Estas viendo Justo en el Blanco Por más de 150 años Una mentira convincente Ha impedido que billones Conozcan la verdad La verdad de quienes son La verdad del por qué están aquí Y lo más importante La verdad de quien los creó En realidad solo existen dos posibilidades Todo solo sucedió o alguien nos creó En la escuela me enseñaron acerca del Big Bang Millones de años y que el hombre evolucionó lentamente La evolución tiene muchas consecuencias no deseadas en las que no todo el mundo ha pensado No hay significado en tu vida No hay razón para que existas En cuanto empiezas a creer en la evolución Entonces se abre el campo que no tienes por qué confiarte en la Biblia La evolución y sus millones de años son el mito más grande que se haya impuesto por la fuerza No se trata de ciencia contra religión Es una confrontación de cosmovisiones Explora la evidencia Experimenta la creación Descubre la verdad Porque la verdad Los harán libres Génesis Ciencia o ficción Próximamente en Cines Seleccionados Ya vuelve justo en el blanco No se trata de ciencia contra religión 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 No se trata de ciencia contra religión